El 30 de agosto se celebra principalmente en Perú y toda Latinoamérica a Santa Rosa de Lima. Sin embargo, en Atlixco también se celebra esta festividad en la colonia Chapulapa, con un novenario y juegos mecánicos que llegaron desde el pasado viernes, mismos que han generado molestias por el tráfico ocasionado en la zona entre automóviles y transporte público. Por lo anterior, Juan Carlos, inspector de dicha colonia, comentó que desde el sábado pasado se instalaron los juegos mecánicos, todo esto para la festividad. Este año se está trabajando con la comisión de la iglesia y se lleva un acuerdo de cerrar las calles principales de la avenida Manuela Vila Camacho. Asimismo, comentó que estas calles permanecerán cerradas hasta el día 2 de septiembre. ¿Hasta cuándo van a estar cerradas estas calles? Hasta después del día 30, prácticamente hasta el 2 de septiembre, son los últimos días, es donde van a estar cerradas. Esto ya es con consentimiento de los vecinos, no nada más es improvisado que llegaron los juegos a instalar. Esto ya es con consentimiento, desde antes se platicó con ellos y con los encarregados de la iglesia. Finalmente, el también administrador del Panteón Municipal, invitó a la ciudadanía atlixquense a disfrutar de esta festividad religiosa para pasar un rato agradable con toda la familia. Con información de Luis Castillo para STV Atlixco.